Todo el poder de la cadena EXA en Tecate Pal Norte 2023 Amigos de XFM 97.3, ¿cómo están? Soy Lalo Rosas, oigan, hoy estoy literalmente de manteles largos porque me encuentro con un gran exponente de la música urbana, es nada más y nada menos que ¡Ryan Castro! ¡Bien! ¡Hermadito! ¿Cómo andas mi rey? ¿Todo bien papá? Todo bien, todo bien, contento, agradecido hermano, de verdad, de pisar esas sierras tan bonitas que nos apoyan tanto Motivado, motivado Justo de hecho, de hecho iba a, bueno, sobre eso mi querido Ryan, que aquí en Monterrey sinceramente somos personas que consumen mucho la música urbana, música de Ryan Castro sinceramente aquí también te apoyamos demasiado, ¿cómo te sientes del calor que te da el Regio Montano en sí, no? Digo, aparte que aquí en el Tecate Pal Norte hay muchas personas que vienen de muchas partes, pero en sí el Regio Montano te apoya demasiado Hermano, de verdad que súper agradecido, tenemos la oportunidad ahora como jóvenes y como artistas literalmente nuevos para la industria, que las plataformas, las redes sociales llevan la música a todo el mundo y uno llega a lugares súper lejos de la casa a cantar con fanática, de verdad que siempre que vengo a México me da mucho amor y mucho respeto y nada, la expectativa hoy también del show, de que la gente que no me escuche se disfrute de mi show y pueda sumar más público De hecho eso, eso es importante Ryan, o sea, por ejemplo, ¿qué le ofreces a tu público o al público que hoy te va? Porque todavía no te ha subido, estoy diciendo que estás, que estás ahí como medio calentando motores, ya vi, ya vi un poquito que estás calentando motores, pero ¿qué le vas a ofrecer al público mexicano ahorita que te vas a parar en tarima? ¿Qué es lo que va a poder ver en tu espectáculo? Siempre como que lo más importante de mi show es fiesta y alegría, yo siempre traigo, mi show tiene reggaetón, merengue, danzo, trap, jordan, mujeriego, monasterio, es un episodio muy especial mi show porque tiene mucha fiesta, lo que me caracteriza es como que la fiesta y la rumba y que la gente pase un momento bien alegre Hermanito, ¿y en la música? ¿Qué onda? ¿Traes nuevo sencillo? ¿Podemos esperar nuevo sencillo? ¿Hay colaboraciones? Tengo, en este año estoy trabajando un álbum que se llama El Cantante del Gueto, tiene unas colaboraciones súper especiales con artistas de México también, con ayuda de Dios Y ahora mismo, el último canción que saqué es con De La Gueto, que De La Gueto es una leyenda de la música urbana de Puerto Rico Y estamos trabajando esa canción ahora, llama por un beso junto a De La Gueto Ahorita que tocas el tema de los artistas mexicanos, bro, hay esta, bueno, ya fusión que se está haciendo del urbano con el regional mexicano ¿Podemos ver en algún momento a Ryan Castro con algún artista, una banda mexicana o no sé, digo? Tengo conexión con muchos grupos firmes, son Panas, Peso Pluma, Spana, Luis R. Conríquez, Spana Conozco a varios artistas de acá que nos hemos conocido así como que en el trayecto, en los shows y eso y nos llevamos muy buena energía Hace un año más o menos le hice una entrevista a Kevin Roldán Yo ya había escuchado tu música hace rato y le digo yo a Kevin dentro de esta entrevista Le empiezo a hacer unas preguntas y él tenía que descifrarme qué canción era y qué artista Entonces yo le puse, llego a la disco vestido de Jordán y él completa lo que sigue de la canción Justo cuando termine esa parte, yo le digo, esto se va a convertir en un éxito Y Kevin voltea y le dice a la cámara, graben esto porque Ryan Castro viene a romper Y el día de hoy puedo decir, hermano, que tú de estar cantando en autobuses y camiones Al día de hoy estás en México, en el festival más importante de la música Entonces, que es como un ejemplo de superación, ¿no? Amén, sí hermano, verdad que siempre mi mensaje es bien claro, no solo con mi música Sino con mi vida como tal, para los jóvenes, como que se vale la pena soñar A veces suena como muy trillado, que toda la gente lo dice, todos los artistas lo dicen Como que sí, sueñen, se vale la pena eso, pero es verdad, nosotros somos como que una historia de vida real ¿Me entiendes? De lo que siguió con mi carrera y lo que le puede suceder a cualquiera Así no sea en la música, en el fútbol, en el arte, en la pintura, en lo que sea Como que se vale la pena soñar y trabajar por eso, y para mí una oportunidad bien grande Y también responsabilidad, estar en uno de los eventos más importantes de México Que la gente se disfrute lo que hago y que se lo disfrute tanto que me vuelvan a invitar Es que trae el flow y el carisma ¿La cajita sorpresa la tenemos por ahí de casualidad? Cajita de sorpresa Una cajita de sorpresa, te la voy a quedar bebiendo mejor Pana, encantadísimo de conocerte en persona Tengo mucho rato ya conociéndote y en EXA fuimos la primera estación en tocar tus canciones Muy gracias, gracias hermano De verdad, por eso lo identificamos, mano, mucho éxito Bendición, bendición Para EXA FM, el cantante del gueto El cantante del gueto El poder de la cadena EXA en Decate Pal Norte 2023